No solo soy un gran líder, ¡soy el más grande que hay! ¡Adelante! ¡Vamos, Mega Power! ¡Dominación de ataque aéreo! ¡Legas dos bandas de batalla! ¡Armados para la batalla! ¡Quieres probar! ¡Tajo discos! Algo no está bien. Eso fue demasiado fácil. ¡Sorpresa! ¡Lo sabía! ¡Sugéntese! ¡Perdimos tres Ords! ¡Ya están vencidos! ¡Date prisa, Scott! ¡El equipo nos necesita! ¡Dómenes! ¡Jaden! ¡Este bóster es demasiado fuerte! No. Debe haber una forma. ¡La espada, tiburón! Cierto. Apuesto que morderá a esa serpiente. De acuerdo, espada tiburón. Veamos qué puedes hacer. ¿Listos, amigos? ¡Tira espada! ¡Sor, tiburón! ¡Actívense! ¡Ataque! ¡Destruyelo! ¡Imposible! ¡Mi super serpiente era indestructible! ¡Indestructible, eh! ¡Pues ahora, siguen tú! ¡Azinería, samurai! ¡Venas, saburái, tiburón! ¡Armado para la batalla! ¡Siempre tiene que gritar a coros! ¡Ataque! Verás que puede hacer esto. ¡Siempre tiene que gritar a coros! ¡Ataque, tiburón! ¡No! 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 Ranger, samurai, la victoria es nuestra.